Tengo el estilo de ser la bacana y sabotecua Echuma el pecho, eres lo que va a boas La mata de la cuida Y tanto improvisando, me dicen que vas a ir Es muy extraño, le mando siempre visto por aquí Te noto cotizado y la matada que no vi Igual que yo le mando, yo te canto de primero Arte vos como el soño de guerra Y la cara de la cara del diablo El rap que improviso siempre en el tablo Tengo el estilo de ser la bacana que se conversando Que se le mando, que se me mando, que se me mando, que se me mando, que se me mando Que se me mando, que se me mando, que se me mando, que se me mando Ya soy la mu ¡Suscríbete al canal!